Medina Plasencia dice que el trabajo que lleva a cabo la Administración Municipal de León, de la que él forma parte, en estos primeros 100 días, cumple 100 días la Administración de Héctor López Antillana, pues que es muy favorable, o sea, al avance en boca propia. Sobre todo, dice Medina, en cuestiones financieras y de seguridad, bueno, vamos a ver si los ciudadanos opinan lo mismo. Medina asegura que están trabajando en la reconstrucción del sistema de seguridad, lo que implica generar políticas transversales con las familias, los jóvenes y también en el ámbito educativo. También el exgobernador y exalcalde de León destacó los ajustes financieros que tuvieron que realizar al término de 2015, debido a lo que insistió, es un boquete presupuestal de la Administración PRIista. El síndico aseguró que la Administración va en ruta y una vez que se presente el programa de gobierno, podría explicarse qué camino tomará esta Administración. Así lo dijo Carlos Medina. Bueno, yo creo que hay diversas acciones que se han emprendido. La primera de ellas es poderle dar certidumbre a los aguinaldos, certidumbre a la que traíamos de agujero, pues ahí en los recursos financieros. Y por otra parte, pues me parece que la construcción y el trabajo que han venido realizando las direcciones, no solo de tomar la estafeta, sino la construcción del plan de gobierno que ustedes verán. ¿En sus primeros 10 días van por buen camino entonces? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos en ruta, estamos en un buen camino. Y me parece que ya con la presentación del plan de gobierno nos va a permitir entonces claramente decir hacia dónde va este esfuerzo, que no es solo de los que están en el gobierno y en la autoridad, sino también de la propia sociedad.